Música Soy Rodolfo Martínez, diputado del grupo parlamentario del FMLN y quisiera aprovechar la oportunidad para a través de la televisión legislativa mandar unas felicitaciones en ocasión de que se acerque la Navidad y Año Nuevo y que ojalá que la pase muy bien en familia, con sus amigos y bendiciones para cada uno de ustedes en estas festividades navideñas. Música